También, en el ámbito de la caza, el consejero de Agricultura va a plantear una macro campaña de explicación, de información y de apoyo clarísimo al sector cinegético, que es clave y estratégico en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra señal de identidad, sí, pero fundamentalmente porque, además, no vamos a admitir que hay una contracultura que intente acomplejar, prohibir o vetar nada en este país, sobre todo aquello que ya está amparado legal y constitucionalmente. Y eso lo digo sabiendo que hoy, precisamente, nos han comunicado formalmente el recurso del Gobierno de España a la ley de caza de Castilla-La Mancha. Quiero decir con claridad, no es el único recurso sobre el que hay amenaza. Me preocupa más aún todavía que exista una tentativa de posible recurso a la ley de violencia, de lucha contra la violencia machista por parte del Gobierno de España. Espero, sinceramente, que se lo piensen. Pero, aunque es verdad que hay que mantener la ortodoxia jurídica, quiero decir con mucha claridad que este recurso que plantea el Gobierno de España no es, ni mucho menos, ni a la filosofía ni al fondo de la ley de caza de Castilla-La Mancha.